Tenemos aquí la noticia que estábamos esperando, hacía tiempo ya, porque se hacía de esperar, ¿no? Hubo muchos ensayos clínicos con bebés de seis meses, de seis meses en adelante, pero finalmente, después de muchos meses, la FDA, el máximo organismo regulatorio acá de alimentos y medicamentos, nosotros aprobó la utilización de la vacuna de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, atención porque son dos vacunas diferentes, para chicos desde los seis meses de edad y hasta los cinco años. Recordemos que hasta ahora se aplicaba únicamente la de Pfizer a los mayores de cinco años. Ahora ya desde los seis meses los bebés pueden ser vacunados. Hay una particularidad. ¿Por qué se demoró tanto? Porque no ofrecían los ensayos clínicos, los que se hacían junto con los chicos mayores, no ofrecían en estos chicos tan chiquitos una respuesta inmune importante. Entonces, ¿qué hizo? Se cambió la dosificación. Ahora todos se van a poder empezar a vacunar aquí en los Estados Unidos desde los seis meses con tres dosis de Pfizer. Es una vacuna de tres dosis que cada dosis es un décimo de la dosis que se usa para adultos. Es la décima parte, ¿no? Entonces se usa tres dosis de Pfizer o, si no, podés elegir dos dosis de un cuarto de la potencia de la vacuna para adultos para los chiquitos que quieran usar la de Moderna. Y la otra novedad es que la de Moderna también pasó a ser la vacuna que puede ser utilizada también en chicos mayores de cinco años. Hasta ahora la única que podías aplicarte acá hasta 18 años era la de Pfizer-BioNTech. Entonces, bueno, esa es la novedad. A partir de ahora, respuesta inmune muy fuerte tuvieron los... Veremos allí, Adri, y seguramente lo vamos a reportar los próximos días, qué reacción tiene en este caso la sociedad norteamericana, digamos, porque hay todavía un porcentaje muy grande que rechaza el tema de las vacunas. Entiendo que con los chiquitos, con los bebés, va a incluso incrementarse ese porcentaje en la sociedad. Sí, desde luego, son 17 millones de personas más, ¿no? Este grupo de entre seis meses y cinco años que agregaría a la vacunación y haría elevar las cifras que aquí son realmente preocupantemente bajas. Bien. Adri, gracias. En un ratito nos reencontramos con más títulos. Gracias a vos. De Estados Unidos. Chau.